Una información que nos entristece a todos, un chiquito de solo 9 años perdió la vida en un accidente, aparentemente cruzó mal la calle, pero Pablo nos va a contar todos los detalles. Claro Carla, buenas tardes. Esto sucedió en Neuquén, ayer a última hora, cerca de las 20 horas. Lo concreto es que este menor de edad, de 9 años, iba con su tío caminando y todo indica que se soltó de la mano y salió corriendo y cruzó la calle Collón Curá. Fue atropellado por una moto, el pequeño murió en el hospital regional donde los profesionales intentaron estabilizarlo, pero lamentablemente todo fue en vano por las graves heridas que presentaba. El hecho ocurrió ayer en Collón Curá, al 800, casi en la rotonda de la avenida del trabajador. Fuentes oficiales revelaron que el chico caminaba con su tío y que en un determinado momento cruzó la calle de una manera imprevista. Lo concreto es que lo atropelló una moto 200 centímetros cúbicos. La familia recibió la peor noticia ya en el hospital. El conductor de la moto sufrió un fuerte impacto por la dura caída y fue trasladado al hospital Heller y se está recuperando de sus heridas.